En la almohada, te voy a llamar a vivir En mi aburría, yo voy a caer Dím, 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 bastarse, pura flor captarse Meo pola, esta pongo, loge como, floore Aisha joko naacho, aar mata nosto Nosto mata Dic, reka amar borro costo Deine deke, black girl, pinche sada chambra Eila dulha tumra, chole, chure chuli amra Jotho paro mocha low, ite club mix Paro, jotho lita low, moja na fix Lokey koye, amna na ki gori, kalikala gali Raph, chara tota nai, ite amgo tauram Jaga jaga, wino, bapi, hiphop talk chalai Shure, tallay, joke, joke Tunggo re na chai, nadba-tunda, tunggo tallay Basudu, amgo ggan, crazy noise ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!